La población dice, bueno, acá vamos y dicen, van casa por casa y cuentan los casos de cáncer que tuvieron, por ejemplo. Y nosotros, bueno, nosotros tuvimos la suerte de poder contar con datos de los servicios del hospital que no son rigurosos porque en una época no había ni computadora en donde tener una base de datos, pero había quien los colectaba, los registraba, ponía lo importante, digamos, de dónde venía, el niño con malformaciones, las muertes fetales. Nosotros en terapia intensiva teníamos los casos de eclampsia, que también son causados por este tipo de productos. Y bueno, el cirujano plástico tenía el registro del labio leporino y la keilopalatosquisi. Bueno, pero por ejemplo hay casos como los de autismo en donde no hay registro, no se sabe cuánto hay. Los especialistas en el tema dicen, y debe haber uno cada 100, uno cada 80, pero no, dicen, no, no tenemos datos. Entonces, es muy difícil concluir que esto progresó así. De todos modos, la misma, la percepción de la población es importante y se dan cuenta de qué es lo que está pasando. Entonces, te dicen, bueno, cómo hay de cáncer, cómo hay de niños autistas, cómo hay de niños, los docentes te dicen cómo los niños no aprenden. No, sí, por ejemplo, yo tengo mucha información que estoy volcando en esto que estoy escribiendo. Son datos que cuando vos los sumás es mucho, es una información irrebatible, digamos, es decir, una muestra de que esto es verdad, digamos, que no estamos inventando nada, y que esta población lo está sufriendo. Con ese documento que hice hace dos años, en el 16 fue, sobre el glifosato y los otros agrotóxicos y las enfermedades prevalentes, asociándolos, digamos, si yo te digo, esto produce este daño, por ejemplo, hay una epidemia de obesidad, pero yo te digo, el glifosato inhibe el precursor de la serotonina, que es el triptofano. La serotonina es la que va a inhibir el centro de la saciedad. Entonces, si no tengo serotonina, soy insaciable. Es un dato. Más, todo lo otro que es alimentos que no tienen nutrientes, porque el glifosato quela, quela quita calcio, es que la antemagnesio, hierro de la planta y de la vía digestiva, que es donde actúa el glifosato, entonces no tenemos esos nutrientes que son esenciales para el metabolismo, para sostener la salud de los huesos, del corazón, del cerebro. No, esto no tiene salida. La única cosa razonable es dejar de usar estos productos. La única cosa razonable es dejar de usar estos productos. La única cosa razonable es dejar de usar estos productos.